Mucho modelito, vestirazo, pelazo, mucha gracia. Qué bueno que este evento sirva para que las guapas saquen los modelos. Para que vayan con Ars to Glamour. En la alfombra roja de las lunas del auditorio pasó de todo. Y aquí está el reporte. Inés Sainz lució desencajada al saber que traía el mismo modelito que Sara Maldonado. Este modelo, qué raro porque lo compré en cabal y me dijeron que era exclusivo en México. Salvo que lo hubieran comprado fuera de México. Trae Sara Maldonado. Ah, sí. Ah, no sabía. Pues este lo compré aquí y fue así como que me dijeron, es modelo exclusivo. Bueno, pero está bien, tenemos buen gusto, ¿no? Y aunque no todos lograron lucir impecables, los famosos sacaron sus mejores galas. Sí, me vestió, bueno, caballi, me vestí de caballi, así que estaba bien. Las pieles son para atraparse porque está haciendo mucho frío. De las más elegantes fueron María Inés e Ingrid Coronado. Sí, debo confesarles que yo voy y meto un poco mi cuchara, pero es el equipo de asesoría de imagen que hemos armado en Azteca. De la mano del diseñador Armando Mafut llegó Guadalupe Pineda con un atuendo muy mexicano. Estamos ensalzando y cuidando las costumbres mexicanas el día de muertos. Son puras catrinas, si se dan cuenta. Pero hubo quien de plano y ante el implacable ojo de las cámaras, admitió que no está en su mejor forma. La verdad no es algo que me preocupe mucho, porque la verdad lo que yo quiero compartir con la gente es mi talento, mi voz, mi música, ¿no? Desgraciadamente después se presiona mucho por esa parte y por eso también hay muchos desórdenes alimenticios. Sí me agobió mucho, me agobió mucho hace un mes que yo decía, ay Dios, no me queda mi ropa. Matinito, sí, pues es que un año semisabático hace que uno se impie un poquito más, pero bueno, ya en cuanto venga otro proyecto, pues ya vendrá el gimnasio otra vez. Y aquí otros que llegaron partiendo plaza, o al menos lo intentaron. Elsa Aguirre, Los Moderatos, Alexander Hacha, Lorena Velásquez, María José, Claudia Álvarez, Lía Ferré y Paola Núñez, que pasó como alma que lleva el diablo. Lía Ferré, muy bien, ¿eh? Muy hermosa, Paola, qué bárbara. Y María Inés, que está que qué bárbara. Oye, Miriam, mira, se puso al tiro con la entrevista muy tranquila. Pues no tendría por qué no, ¿no? Pues ya ves que de repente Miriam tenía este carácter. Tendría que tomar conciencia Miriam de que aquí he sido parte de esta empresa y que si es Miriam es gracias a Televisión Azteca también.